Música Estamos todos listos, todos bien preparados, estamos todos listos Pues vamos a comenzar, agarre su pareja, agarre su pareja Ay que metase a la rueda, y metase a la rueda, la fiesta va a comenzar Bueno pues compadre, hágase para acá ya, bájale, bájale, bájale un poquito Oye estamos con mi compa Junior Bernal oiga Oye saludando a toda la raza mi compadre Ah claro que si, yo soy Víctor Sánchez del Tampiqueño y ya saben aquí somos reyes de la fiesta Nosotros somos los reyes de la fiesta compadre Ya escuchamos que tienen dos temas ¿no? ¿Cuáles son? Es el traqueteo, también tenemos una canción inédita que se llama Lo que nos tiene así el compa Manuel Rodelo que viene del 100 También tenemos la canción de las Isabel, lo que andamos promocionando Las canciones de las Isabel es para toda la gente Órale ya escuchamos que si tienen 15 años, que si tienen 14, pero no dijeron a cuál es el galán Pues yo digo que todos agarramos muchachas, no, estamos en la edad de agarrar muchachas Y estamos al 100 con la muchachona Y todos solteros por supuesto Todos solteritos ¿Usted no? No, yo tengo novia No tiene novia Ah, tiene novia Y usted compadre No, tampoco No lo deja el rockero A ver compadre, pregúntale algo No, es el hijo del rockero, pero igualito Igual lo encontramos aquí en Mexicali Y rockero decía que nunca había sido casado y no sé qué rollo Bueno, pero volvemos a lo de la música compadre Este, ya sabemos que lo pueden escuchar en YouTube, ¿no? En YouTube, así es En mi página que es JuniorBernal95 Ahí puede ver todos mis videos Criticarlos, poner algo bien Lo que quiera Ahí está para que se dé fiche lo que andamos haciendo Así es, todas las críticas son buenas Pero me imagino que también tienes alguna página de Facebook Donde te pueden buscar y un número de teléfono para contrataciones, ¿no? Así es, pues tenemos mi página de Facebook Que es Luis Bernal Ahí me puede buscar y lo que quiera Y tengo mi teléfono para contrataciones Es 686-158-4621 Ahí estamos para lo que quiera Así es, compadre Escuchamos que uno de los temas es el traqueteo A ver quién se avienta por aquí Así es, el traqueteo Una cumbia de los plebeyos muy viejita Que la quise meter Para que la gente se acuerde de la música de plebeyos Pues vamos dándole un poquito al traqueteo, ¿no? A ver Todos listos muchachos Todos bien preparados Estamos todos listos Pues vamos a comenzar Agarre su pareja Agarre su pareja Y que metase a la rueda Y metase a la rueda La fiesta va a comenzar Todos listos muchachos Todos bien preparados Estamos todos listos Mi compas, nosotros somos los reyes de la fiesta Ahí, nos vamos con el traqueteo Compadre Claro, porque aquí la fiesta nunca termina Hierro, vámonos